Música Nosotros en Cuba, por la labor que nos ha tocado hacer, somos muchas cosas a la vez. Somos activistas porque es lo que hacemos, pero también somos opositores porque el gobierno nos lleva en esa dirección y no nos queda otra ruta. También somos artistas porque es la carrera que hemos tenido, que hemos llevado. Me llamo Amaury Pacheco, básicamente soy poeta. Desde ahí es el centro que mueve todo el imaginario. Los artistas sabemos que la forma del contenido siempre va a estar vinculado. Y es imposible que la constitución te diga que la forma de tu arte puede ser la que tú quieras, pero siempre y cuando el contenido sea socialista, respete la moral comunista. O sea, es imposible ser artista en Cuba y tener el derecho a crear libremente bajo otra ética, bajo otro estilo, o sea, cualquier cosa que tú hagas hacer es inconstitucional. Que nosotros, bueno, como movimiento nos sentimos con el derecho pleno a cuestionar nuestras instituciones políticas y culturales, pues de ellas emanan las reglas que restringen la libre expresión y creación. Que nos consideramos un movimiento y por lo tanto una unión, y que el ataque a uno solo de nosotros es un ataque al conjunto, y que sabremos responder para hacer valer nuestros derechos a la existencia como creadores y a la defensa de nuestros intereses como colectivos. Que es nuestro objetivo dentro del diálogo y la postura cívica que nos caracterizan, solicitarse, revise la política cultural vigente, su andamiaje de leyes e instituciones y las potestades de sus funcionarios que interfieren y restringen la libre y espontánea creación en cualquier esfera dentro de nuestra sociedad. Es decir, definir qué somos es muy complejo. Depende de la actividad que estemos haciendo en un momento dado, depende de la acción que estemos llevando a cabo, define lo que somos o no. En nuestros corazones supongo que somos cubanos sensibles, que queremos espacios propios. Y creo que eso nos definiría bastante bien. Cubanos libres.